Un grupo armado ejecutó esta mañana al encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Arturo Grande Corraltitlán y un comandante de la misma corporación en el poblado indígena de Citlala, en la región centro de la entidad. El doble crimen se registró sobre la calle Venustiano Carranza del barrio de San Mateo cuando el jefe policíaco y su acompañante se desplazaban a bordo de una patrulla oficial. En seguida, fueron acribillados por varios sujetos armados con fusiles A-47 y pistolas calibre 9 milímetros, quienes escaparon infundemente, indican reportes oficiales. Además de Grande Corraltitlán, también fue asesinado el comandante de la Policía Municipal Martiniano Cachorro Lorencito. Este poblado de indígenas nahuas, clave en la geografía del narco en la entidad, es disputado por las bandas de los ardillos y los rojos, cuya confrontación ha dejado una estela de asesinados de civiles, políticos y agentes policíacos, así como desaparecidos y desplazados por la violencia.